Y por último hemos visto cómo hace un formulario, vamos a copiar y pegar, y vamos a poner aquí formulario, vamos a guardarlo como html, le vamos a llamar formulario, una vez que le hemos puesto formulario, un formulario empieza con un tag form, action es el archivo del servidor que se va a ejecutar cuando yo envíe el formulario, en principio vamos a poner lo más simple, que es un mail, un mail tuve una dirección de correo a la que se van a mandar los datos del formulario, el formato no va a ser muy bonito, y el método, hay dos métodos, get y post, que tienen algunas diferencias, pero nosotros vamos a mandarlo por post, lo normal es que se cojan los datos del formulario, se envíen a un archivo, que lo que hace es procesarlo, por ejemplo meterlo en una base de datos, se hace con algún lenguaje de programación, bueno, por lo pronto tenemos, un nombre, hay distintos campos en un formulario, un input type text, es un texto, un texto puede tener un tamaño, y un tamaño máximo que no tiene por qué ser el mismo, puede ser un poco más grande, para que pueda escribir más de lo que hay, y cada campo de un formulario tiene que tener un nombre, porque esos son los datos que nos van a llevar, entonces, cuando hagamos el programita que procesa los datos, pues vamos a tener pare, nombre, valor, por ejemplo, nombre, José Luis, y eso es lo que vamos a tener que procesar de alguna manera, si le damos a guardar, tenemos aquí formulario, y ahí tenemos el campo, podemos escribir lo que queramos, podemos copiar, vale, para poner los apellidos, luego podemos poner, por ejemplo, vamos a poner, nombre de usuario, nombre de usuario, y contraseña, por ejemplo, las contraseñas, son otro tipo de datos, otro tipo de campo, tipo password, vale, ¿qué diferencia hay con los otros? Nombre, ojo cuidado, que no tengan carácteres raros, contraseña, por ejemplo, como habéis dicho con la ASE, vale, contraseña, vamos a ver, nos vamos aquí, ya lo hemos guardado, vale, pues los tipos de datos, contraseña, pues no se ve lo que se está escribiendo, ok, voy a meter unos cuantos BR por aquí, apellido, contraseña, luego hay más tipos de datos, vale, por ejemplo, select, ¿para qué sirve el tipo select? select, name, curso, por ejemplo, vale, y vamos a ponerle tamaño, size, igual a 1, option, pues son cada una de las opciones que va a salir, esto es una lista, vale, pues está en primero, ciclo formativo de grado medio, option, segundo, segundo, primero del superior, y segundo del superior, vale, y hagamos el select, ¿qué es esto? vamos a verlo, a mí me gusta probar, aprender probando, 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 vale, pues una lista, vale, si le ponemos el tamaño 1, solo tiene una fila, con lo cual nos muestra el triangulito para seleccionar, si no, salen varias líneas, me habéis dicho que hacéis más bonito, vale, aquí curso, dos puntos, y aquí el BR, luego tenemos también, opciones, por ejemplo, horario, mañana, y ponemos un input type, de tipo radio, chequeado, es decir, activado, que se va a llamar horario, y va a tener el valor de M, o sea, eso va a ser cuando esté llenado por la mañana, y luego vamos a poner otro, que va a ser tarde, igual, pero que no va a estar activado, va a tener el nombre de horario, para que se guarde la misma variable, y va a tener el valor de tarde, vale, de modo que si yo abro esto, me salen opciones, mañana, tarde, son dos opciones, que tengo, y luego tengo, por último, los checkbox, por ejemplo, windows, vamos a poner si sabe windows, input type, checkbox, igual a checkbox, nombre va a ser windows, en principio va a ser off, es decir, que no va a estar activado, vale, que pasa si ponemos un checkbox, o un checkbox, es un cuadrito de esto, que puedo activar o desactivar, vale, pero no se borra otro, es decir, se windows, marco, que no se windows, no lo marco, y me faltan, los dos botoncillos, los dos botoncillos son, input type submit, den enviar, y reset, para borrar los datos, lo puedo copiar, vale, esos son los dos botones, que me sirven para enviar, o resetar el formulario, vale, enviar, lo enviaría al correo, ahora se me tendría que abrir el programa de correo, pero como no tengo configurado, se me va a abrir porque un programa de correo, pero no está configurado, así que no lo mandaría, o borrar los datos, que quita los datos, vale, pues con esto y un bizcocho, ya sabemos ese formulario,